hola hola qué tal amigas y amigos cómo están espero que todos estén muy pero muy bien y en esta pequeña ocasión les voy a enseñar un juego estoy jugando lo de aproximadamente hace tres cuatro días vale ya llevo prácticamente 8 dólares según lo que tengo yo estimado verdad lo que he visto y bueno uno de los requisitos necesarios que estaba esperando yo para hacer este vídeo era llegar al nivel 7 vale que ya en el nivel 7 ya podemos hacer lo que serían los retiros como tal vale ustedes pueden invertir si así lo desean o si no quieren o si no desean invertir pues de igual forma pueden jugar sin ningún problema además en la descripción de este vídeo bueno muchachos y bueno en este momento bueno en este momento ya tengo 4900 puntos de vitalidad verdad tengo bueno en este caso las torres la torre la que va aumentando aquí en este caso aumentando estas torres son las torres que no te puedes dejar eliminar no vamos a darle a confirmar como pueden observar las monedas que vale aquí en realidad es esta que ustedes ven aquí en la estrella la estrella que ustedes ven acá esta parte vean aquí vale aquí nos dice que si nosotros vamos a poner aquí el internet normal porque este interés está demasiado malo vamos a reconectarnos bueno ahora sí como pueden observar aquí tenemos la puntuación vale que nosotros podemos cambiarlo a un no sé qué cripto moneda se llama si creo que se llama estado estar que se llama la cripto moneda vamos a señalar varias opciones aquí para que ustedes observen vale que primero podemos estar bien siendo las estrellas no la podemos cambiar e intercambio por estar o sea esto cambiará por estrella entonces intercambio pero no sé cómo se llama lo que es la tipo de cambio estricto creo que se llama no sé creo que es estricto ve creo que es estricto que se llama la cripto moneda vale la cripto moneda vale aproximadamente 4 o 5 dólares aproximadamente y cada cripto moneda de ellas cada cripto cada una cripto moneda equivale a 1569 estar que vienen siendo estrellas no para poder intercambiar un estrico vale así se basa lo que es lo que es la cripto moneda entre ustedes vayan jugando vayan viendo en este caso vayan batallando ustedes le van dando cofre en el cual ustedes van viendo anuncios también los pueden desbloquear aparte cuando ustedes ganan tiene la sección aquí de los cofres en el cual podemos cobrar vale los cofres pues si ya bueno en este caso yo le metí el pase élite que vale 5 dólares simplemente para mejorar más rápido el personaje para llegar más rápido a lo que sea el nivel 7 vale como pueden observar tengo aquí varios cofres que voy a ir recogiendo mientras vamos haciendo lo que es el vídeo vean hay cofres que son totalmente gratis y el cual pues podemos recoger muchos premios esos premios equivalen a cripto monedas como tal y además mejoras son cartas de mejora recuerde que este este juego de estrategia vale este juego de estrategia y entre más estrategia tengamos pues aún mejor vale lo veo un súper sencillo y bastante fácil en 23 días que me he podido ganar aproximadamente unos 15 dólares vale y eso que estoy comenzando vale aproximadamente unas tres cripto monedas claro invertí en lo que fue en el pase de la misma de la misma cripto moneda pero en este caso voy a enseñarle a cómo nosotros podemos hacer lo que son los retiros en la plataforma también pues recuerden que tienen que crearse una cuenta en lo que sería en estar que es la broche en la wallet de esto tico como se llave mientras vamos abriendo todos estos cofres que nos van dando recuerden que los cofres por tener el pase élite pues podemos generar un poquito más de ganancia no pueden observar que en práctica aproximadamente ya unos dos estricos vale y seguimos cobrando no lo que son las monedas para aumentar el pase no vale llegamos a la sesión esto ya nos falta bastante para completar lo que es el pase pase entre más lejos llegue pues mejor cosas te van a dar vale ya ahora vamos aquí donde dice las estar y vamos a intercambiarla vamos a intercambiarla aquí aquí como pueden observar yo tengo lo que sería la digamos digámoslo así tengo aquí la lo que es la cartera ustedes tienen que crearse una cartera verdad con ustedes se creen una corte una cartera lo primero que tienen que poner verdad ponen una t o una p o cualquier número y después ponen unos números y después ponen una letra vale porque fue un poquito complicado crear lo que fue la cuenta pero así pueden crearse la cuenta vale ahora ya puedo intercambiar como pueden observar en esta parte ya voy a intercambiar para convertirlos en esticos estricos vamos a intercambiar y como pueden observar quiero intercambiar la comisión de cambio me dice que es esto y que son mil quinientos mil quinientos mil quinientos mil quinientos sesenta y nueve para intercambiar en esticos y que tengo disponibles dos voy a intercambiar y como pueden observar ya estoy haciendo lo que es el intercambio vale miren aquí me imagino que esto se va a lo que sería la wallet vamos a esperar a que esto cargue aquí bueno como pueden observar aquí me aparece lo que es la wallet vamos a iniciar sección en este caso vamos a darle con google para poder iniciar sesión en lo que sería la la wallet no cuando ustedes leen a la wallet vamos a esperar para ver cuáles son lo que tenemos que hacer o qué tenemos que hacer porque primera vez que hago un retiro pero es para que ustedes observen no aquí nos dice que tenemos que hacer esto y esto esto y esto creo que yo lo hice por creo que yo lo hice por facebook entonces voy a cerrar nuevamente esto y volvemos vale retomando el inicio de sección vamos a hacerlo por facebook yo creo que lo inicié fue por facebook verdad entonces creo que me va a permitir aquí nuevamente hacerlo vale déjame introducir lo que es mi cuenta de facebook para volver a iniciar vale es algo complicado porque no me acuerdo muy bien la contraseña de favorita en este momento pero vamos a iniciar sesión aquí aceptamos todos los temas y condiciones así lo hacemos para que ustedes también sepan cómo se hace entonces voy a crear mi y aquí rapidito así no sé p y así no algo así para ponerlo así 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 vale esto yo quiero ponerlo así el lit y le damos a crear la siguiente ponemos una contraseña para yo voy a ponerle vale ahora seleccionamos password de argent le damos ok y le damos siguiente vamos esperamos que si se cree creo que no copie lo que fue la wallet no vale no sé si se está viendo la pantalla pero me está pidiendo en la fecha de nacimiento ya ponen la fecha de nacimiento ahorita vale aquí nos dice términos y condiciones vamos a aceptar los cúcleos bajamos hacia abajo y creo que es todo no creo que aquí vamos a hablar atrás un momentico para ver nos pide aquí aceptamos los términos y condiciones y le damos ok vale aquí tenemos ya lo que sería el shine ya creado no pueden observar anteriormente nos daba lo que sería la la cartera la cartera de que es webis no no me acuerdo muy bien que era no sé cuál era no me acuerdo cuál era la criptomonedas a buscarla para ver vamos primero al juego nuevamente vamos a tratar de los toques vamos nuevamente aquí a ver si me lo permite ya que yo lo creé con otra cuenta pero la creé con facebook será ésta creo que es ésta no 2f vamos a intercambiar qué vamos a intercambiar a ver qué dice aquí front champion is creel it's a quino vamos a darle aceptar y le damos ok aló y ese pago con el completo proceso el error de vincular a cuenta del mix yo creo que es porque hice algo malo aquí no con la vinculación pero vamos a verificar vamos a verificar es una tarde de esa sesión y volver a entrar no pero hacerlo por facebook como dice por facebook ese es el problema vale inicia sección ya en lo que fue la cuenta de que en la que había creado el juego anteriormente con facebook no entonces ahora sí creo que puedo hacerlo nuevamente al juego sueldo a cerrar la sección y voy a esperar vale ahora sí continuamos le damos a las estrellas le damos a intercambiar nos juegan 5 y ahora creo que así puede porque con esta fue la que asocié el juego no completo vale siguiente recuerda siempre que era una sola cuenta yo creo que creé dos vamos a ver qué pasa ahora está demorado porque el internet mío es bastante lento vale después me sale uno dice confirmar la contraseña me dice que confirme la contraseña pongo la contraseña y listo vamos a poner la contraseña vale decimos cuando la contraseña voy a continuar creo que la contraseña fue vale me sale un signo pensado ok y ahora sí creo que se hizo intercambiar estamos esperando la respuesta del servidor está mala por el internet vale se está reconectando el internet está muy malo lo siento mucho también por la demora ahora sí se cambiaron lo que fueron los cois como pueden observar aquí en la parte de arriba vámonos nuevamente a lo que sería la cuenta para ver si ya tenemos ya en lo que sería la lo que sería el toque no tenemos aquí el toque ahora no sólo está el toque NFT para ver no hubo el toque por ningún lado pero sí sé que ya se cambió es algo engorroso muchachos pero sí estamos ganando lo que es dinero en esta plataforma ni sé cómo se llama el toque no sé dónde está el toque pero bueno como vemos el toque pues vamos aquí a lo que es la wallet verdad lo vamos nuevamente aquí y nos dicen cuántos toques tenemos aquí en la parte de arriba para que cargue y como pueden observar tenemos un toque vean lo pueden observar aquí en este apartado y no 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 Básicamente instalar un palabra que me permite ser Dios.